Facética, poeta, dirige videos, un artista en toda la excesión de la palabra. Un fuerte aplauso para Milcho. ¡Listo! No, 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 ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué maravilla, qué maravilla tenerte acá de programa. Me gusta todo tu look. Todo. Me gusta. Todo, todo, todo. Qué fuerza, qué energía. Qué fuerza, exacto, qué seguridad. Gracias. Mira, estás estrenando un reality en Nouveau. Correcto. En donde eres imagen, porque siempre has estado detrás de cámaras, dirigiendo, dando órdenes, cómo se hacen las cosas. Dando órdenes. Por supuesto. Mandona. Mandona y regañona. Ahora me toca a mí. Milcho me dijo a mí que me pusiera aquí, pero yo no quería poner aquí. No, tú te callas la boca. Milcho te dijo eso. Sí, le dije que es un trabajo increíble. Pero ahora vas a estar de jurado. Jurado, fotógrafo. Es un reality buscando a la próxima cover girl. La chica de la marca de maquillaje. Correcto. Y nada, somos tres jueces. Yo soy juez fotógrafo y tenemos a un estilista y un maquillista. Y estamos los tres así. Increíble. Tú que tienes tanta experiencia en los reality shows. ¿Por qué existe esta fascinación por los programas cuando en general sabemos que están pautados y que de reales tienen nada? Bueno, tú sabes qué pasa. Yo creo que a todos nos gusta ver a las personas en situaciones medio complicadas. Que de repente uno no se pueda relacionar. Sí. Pero es que es muy fuerte porque hoy en día cualquiera puede ser actor. ¿Me entiendes? Totalmente. Mira, volvamos, hablemos hasta de print. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas en los 90 que solamente Supermodels salían en las portadas de revistas? Totalmente. Y de repente, todo el mundo, cualquiera, ¿me entiendes? Entonces, como que empezó a cambiar de ahí, de donde era más factible salir en prensa, salir en periódicos, salir en la tele, ¿me entiendes? Ahí cae lo que es reality. Y si se acuerdan ustedes, The Real World. Ajá. Totalmente. Wow, que fue un ex. Yo lo veía. Sí, han pasado 20 años y lo siguen produciendo, ¿me entiendes? O sea, ahí empezó lo que es reality TV. Digamos que cuando tú trabajas en MTV, para que la gente sepa, Milcho trabaja ahí en TV como directora de arte y muchísimas otras cosas, dirigiendo además reality shows. Cuando empezó MTV, era pues una ventana para Latinoamérica decir, oye, tenemos videoclips, lo que está ocurriendo en la música, los estrenos. Ya eso se acabó. Ya esos muchachos que se ponían frente a la pantalla decían, este video lo produjo tal gente. ¿Tú sabes qué pasa? A mí me pasa una cosa que nos pasa a todos los que trabajamos en MTV. O sea, yo la primera vez que pisé ese canal fue en el 94 cuando recién empezaba, ¿me entiendes? Y era asistente de producción. Y yo creía, no sé, imagínate, en Miami, trabajar para MTV era como surreal, ¿me entiendes? O sea, yo creo que a mí me despidieron en ese momento porque yo estaba tan feliz que rebotaba en las paredes de las oficinas. Total, total. Meses después, the back doors over there, come back when you chill out. And I did, ¿me entiendes? Estaba Arturo en esa época. ¿De acuerdo? Gonzalo, Ruth. Estaba la Argentina, Ruth. Era interesantísima la propuesta, todo el look de ellos. O sea, era lo que no había pasado todavía, ¿me entiendes? O sea, porque MTV siempre había sido lo que es latino, lo que es, perdón, americano y era como inalcanzable, ¿entiendes? O sea, tú dices MTV, en ese momento era inalcanzable. Era lo más claro, sí, era MTV. Exacto, entonces ya esto fue hace 18 años, sí, en el 94, ¿me entiendes? Y bueno, un gap in between y entró. Un hueco. Oye, una pregunta que está completamente fuera de lo que estamos platicando. Yo estaba leyendo una entrevista que te hicieron porque tú el pelo lo tienes rapado no con rasuradoras, sino porque tienes tricolomanía, que se oye muy técnico. Uy, me lo pones muy grave. Es una cuestión médica en donde las personas compulsivamente se arrancan el pelo. Porque estás nerviosa con todos los reality. No, exacto. Tanto reality que irá a pasar hoy, ¡clam! Y se lo arranca y pasa con más frecuencia de lo que pensamos, ¿no es cierto? Muchísimo. Mira, es tricotilomanía. Tricotilomanía. Pero me gusta, como lo dijiste tú, muy dramático. Tenía buen rollo, así como tricotilomanía. Sí, 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 sí. No, bueno, es una condición que mucha gente tiene, ¿me entiendes? O sea, pero la mayoría no se lo toma al lado dramático y del lado heavy. O sea, para mí es algo que hizo mi abuela, lo hice yo. Y exposiciones además, para artistas, entre todo este rollo, ¿no? Sí, 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 sí. Muy interesante. Pero me encanta tu look. Me encanta todo tu look. Pero ojo, yo no estoy así porque me arranqué todo el pelote desde el show. ¿Y a qué quieres algo? Claro. Dijeron, no, es que va a preparar tu day. ¡Ah! ¡Eso! 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 Bueno, Micho, nos ha encantado hablar contigo, pero tú no te... ¡Eso! ¡Eso!